hola mi gente, Víctor Nilo Nel Gurú con ustedes, estamos en el bloque de los pronósticos para ver lo mejor que hay, que se ve, que está en la cartelera, estamos, era medio averiado todavía, pero vivo, gracias al señor y suelto que es lo más peligroso, así que estamos directamente desde República Dominicana para todo el mundo, ahí está la bandera, por allá, ahí, ahí, ahí está la bandera, y bien, decirles que tenemos para ustedes ya Béisbol de Lidón, que se reanuda, ya estamos en el tramo final de la serie regular de 50 partidos, y ya, bueno, la mayoría de los equipos entraron ya a los 40, ya casi todos los equipos tienen 40 partidos jugados, o sea que a muchos les quedan entre 10 y 8 partidos, decir que tenemos también baloncesto de la NBA, Jockey sobre hielo, la NFL descansa hoy martes, estamos a martes 6 de diciembre del 2022, tenemos sí la Copa del Mundo Qatar, que siguen los octavos, hoy termina ya esa fase de los octavos de finales, para entrón central en los cuartos de finales, que se pone la cosa cada vez más interesante, hasta ahora no, no ha habido sorpresa, por eso vamos a dejarlo para la sección, vamos primero a agradecer a Dr. Limpio y Dr. Grasa, pioneros, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19, y está en el 80993011. Agradecer también a nuestra gente querida de FJ Puertas y Ventanas, expertos y especialistas en cerrajería, cerradura, chuter, ventanas, cristales y demás, ubicado de ahí en Villameña, en la Charles de Gol, casi frente a la funeraria municipal, y está en el 829-928-5270, atendido por su propietario Francisco Javier Castillo. Entrando en Lidón, de inmediato, decir que después de la pausa del día, el día de leyendas de la Fenopepro, decir que hoy, entonces ya a las 7 y 5, a las 7 y 5, en el día de hoy, el equipo de, el equipo de, tengo que, tengo que el equipo de las estrellas orientales, las estrellas orientales visitan a los gigantes del Cibao, y entonces ahí tengo a los gigantes como favoritos a ganar hoy en su casa. Las águilas cibaeñas visitan a los tigres de Licea a las 7 y 15, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, un partidazo, y ahí entonces la serie está ahora mismo, ya ellos van a jugar los últimos, juegan 10 partidos cada equipo, ellos van a jugar los últimos, dos juegos que le quedan, hoy se juegan en la capital, mañana se juegan en Santiago, y ahí, la serie está 4 a 4, de los 8 partidos que han jugado en, en este momento, y, bueno, el que gane hoy desempata, y tiene la oportunidad mañana de irse arriba en la serie, si dividen, entonces van a quedar 5 a 5. Hoy debuta la patana, Juan Lagares, vamos a ver qué tal su debut, muchas expectativas, cuando juega alguien el Licea y se pone, se pone la cosa sabrosa, Lidón se activa, más de la cuenta, y decir entonces en ese tenor que el Licea ha estado bien, las águilas han perdido un par de partidos con poco carreraje, entiendo que ellos, cada uno de los dos equipos se motivan extra, pero en el papel veo mucho mejor a las águilas que el Licea, y aunque en el terreno de juego es que se ganan los partidos, sin embargo, vámonos a llevar de lo que hay, de lo que se ve hasta el momento, entiendo que las águilas tienen que sacudirse en el día de hoy, vamos a ver si el Licea le va a responder el picheo, tienen la ofensiva trabajando bien, ganaron buenos partidos a los Leones en la semana pasada, y el juego está como ahí balanceado, miti-miti, yo ligeramente me inclino por las águilas y baiñas por el gran material que muestran. A las 7.35 los Leones del Escogido van a la Romana y visitan a los Toros del Este, me gustan los Toros para ganar ese partido en el día de hoy. Hoy y mañana se enfrentan los dos equipos que están en la parte baja del standing, los que están arriba también se enfrentan, y los que están en el medio se ven las caras también en el día de hoy. Así que así andan las cosas, así andan las cosas, es un bye-bye que vamos a tener en este inicio de semana, y decir que esta viene siendo ya la segunda semana de diciembre, y decir que bueno, ya mañana le contaremos los resultados de nuestras expectativas y nuestros pronósticos del Lido. Nos vamos en la NBA, en el mejor baloncesto del mundo, tres partidos en la cartelera del día de hoy. A las 7.30 de la noche, hora del Este de los Estados Unidos, los Lakers, que tienen récord de 10 ganado, 12 perdidos, se enfrentan a Cleveland Cavalier, están en el Este todavía, 15 y 9 para Cleveland, Cleveland está dando 4 y medio de Gabela, 225.5 canastas. Los Lakers vienen con buenos brillos, tienen ocho victorias y solamente dos derrotas en los últimos 10 partidos. Le han devuelto la risa a LeBron James. Sin embargo, yo pienso que hoy en Cleveland, que es un equipo joven, y es un hueso duro de roger. Es un equipo que aunque no tiene, tiene un récord ganador, 10 y 1 en su casa. O sea, muy pocos equipos hasta el momento han perdido un solo juego en su casa, después de haber jugado más de 10, y Cleveland es uno de ellos. Así que creo que la casa hoy va a pesar mucho, y me gusta hoy Cleveland a juego y a menos. A las 7 y 30 también, Detroit Piston, que tiene récord de 6 victorias, 19 derrotas, 2 y 11 en la ruta. Se enfrenta al equipo de Miami Heat, que tiene récord de 11 y 13, 8 y 4 en su casa. Miami está dando 8 y medio de Gabela, 220.5 canastas. Me gusta Miami, que viene también en recuperación. Miami le está pasando similar a los Lakers, como que ahora es que los jugadores se están reencontrando consigo mismos. Y me gusta este juego, me gusta este juego Miami a juego y a menos, realmente. A las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, Dallas, Dallas Maverick, que tiene récord de 12 victorias, 11 derrotas, pero en la ruta está 2 y 8. Es tan fatal. Se enfrenta a un Denver Nugget, que tiene récord de 14 y 9. Y en la casa juegan para 6 victorias y 2 derrotas. Denver está dando 4 y medio de Gabela, 223 puntos. Yo veo que estos equipos se parecen mucho, mientras que Denver depende de Jockey. Dallas depende mucho de Lucas Doncy. Y se van como parejos. Sin embargo, vamos a darle a Denver la ventaja de su cancha, de su casa. Y me voy entonces con Denver en el día de hoy a juego y a menos. Me voy entonces de inmediato a... Vámonos a Catar. Quiero ir a Catar, sí. Y no a Catar vino. Yo tengo, por ejemplo, para hoy dos partidos. Uno a las 11 de la mañana, donde Marruecos se enfrenta a España. España clasificó, pero no vimos de España. Más allá de un juego donde ellos tuvieron una goleada. Pero después, el desempeño de la Roja fue extraño. Fue un poco, digamos, que no vimos ese juego fluido. Que en otros años, de esa España que ganó, que fue la campeona del Mundial y campeona de Europa al mismo tiempo. Cuidado con Portugal, que juega hoy, precisamente. Hay equipos que son así, que llegan... O selecciones nacionales, que llegan a un máximo nivel. Y luego de ahí, entonces, como que le caen de repente. Hoy, España entiendo que debe de ganar ante Marruecos. Pero Marruecos... Bueno, de hecho, tenemos... Estaba mirando el bracket. Y en ese bracket, pues, tenemos... En el de arriba, en el que jugaron ayer, habían tres europeos y un africano. Que era semigal. Que quedó fuera. Y en este bracket, de los que juegan hoy, tengo también tres europeos y un africano, que es Marruecos. España, supongo que debe de ganarle a Marruecos. Pero todavía no ha habido una cenicienta que haya cruzado. O sea, un equipo que es el no favorito. Que pase. En este caso, Marruecos de ganar se convertiría en una cenicienta. A mí me gusta España para ganar. Y entiendo que tienen los elementos, los jugadores, las estrategias y la experiencia para ganar a la nación africana. No es que estamos denostando a Marruecos. Pero hay que sí establecer cuando hay un equipo que tiene superioridad en cuanto a la calidad de los jugadores que tiene. Los dos equipos salen con la misma cantidad de jugadores. El tema aquí, la diferencia, la experiencia que tengan, el nivel de juego y el nivel de competitividad que hay en cada uno de esas selecciones de esos equipos. Tengo entonces, a las tres de la tarde, a Portugal, que se enfrenta a Suiza. Los suizos que llegaron ahí también de una manera extraordinaria. Se enfrentan a un Portugal que tiene a Cristiano Ronaldo como su capitán y que va a salir a jugar desde el principio. Pero con Cristiano y con su dirigente de la selección hay situaciones y problemas. Cristiano viene teniendo problemas con todo el mundo. Él está concentrado en el Mundial. Se habla ahí de un mega contrato de darle 200 millones de euros por año desde 2023, 24, 25, 3 años, o sea, 600 millones de euros para un equipo de Arabia Saudita, aunque eso incluiría no solamente al jugador pasar a ese equipo, sino también los derechos de marketing de todo lo que implica la figura de Cristiano. ¿Qué quiere decir? Que si lo venden a una marca de leche, él tiene que aparecer ahí y el equipo es el que va a recibir las ganancias. Una marca de ropa, de zapatos, de calzado. Entonces ese sería un contrato, un modelo que existe, pero que no se estila mucho. Y ellos tienen aparentemente el dinero y entienden que pueden, que pueden sacarle provecho. Hay un amistoso también para hoy entre el Galatasaray y el Villarreal. Me gusta el Villarreal para ganar ese partido. Me voy rápido ahora al hockey sobre hielo. En el día de hoy, la tanda del hockey tiene siete partidos. Vamos a acelerar a las siete de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Chicago Blackhawks se enfrenta a New Jersey Devils. New Jersey está dando 41 de Gabela, seis goles y medio. New Jersey es hasta ahora de los mejores equipos de la liga y me gusta ese partido a juego y a más. New Jersey dando 41 a seis goles y medio. A las siete también, Columbus Blue Jackets se enfrenta a Pittsburgh Penguin. Pittsburgh dando 28 y medio de Gabela, seis goles y medio. Me gusta Pittsburgh a juego y a más. También a las siete, Detroit Red Queen se enfrenta a Tampa Bay Leining. Tampa Bay dando 23 y medio de Gabela, seis goles y medio. Me gusta Tampa a juego y a más. Tengo Los Ángeles King a las siete de la noche también. Visita a Ottawa Senators. Tengo ahí a Ottawa dando 11 de Gabela a seis goles y medio. Me gusta Ottawa a juego y a más goles. A las siete y treinta, hora del este de los Estados Unidos, San Luis Blue visita a New York Islander. Los Islanders dando 17 de Gabela a seis goles. Me voy con los Islanders a juego y a más goles. A las ocho de la noche, Florida Panthers visita a Winnipeg Jet. Winnipeg está dando 10 de Gabela a seis goles y medio. Eso es picking. Está muy parejo los equipos. Vámonos con Winnipeg a juego y a menos para revalidar la casa. Tengo que a las ocho y treinta de la noche, Toronto Maple Leaf visita a Dallas Star. Dallas está dando 10 de Gabela a seis goles y medio. Me gusta Dallas a juego y a menos para revalidar la casa. A las diez de la noche, tengo que a Carolina Hurricanes visita a Anaheim Dog, esos famosos patos. Y tengo ahí a Carolina dando 31 de Gabela a seis goles. Me voy, me voy con Carolina a juego y a más. Y tengo ya finalmente el juego de la costilla de la NHL. Pues Montreal Canadiens, el mayor ganador de títulos del hockey sobre hielo. 27 tienen. Pues ellos no están en ese gran temporada. Tienen 12 victorias y 11 derrotas. O sea, estarían jugando prácticamente casi para 500. También tienen dos empates. Entonces, lo que pasa es que esa liga también te da como el fútbol. Pues te da puntos por la victoria, puntos por la derrota, puntos por el empate. También hay unos juegos que también en el hockey, si tú después de tanto tiempo extra, si tú no, como explicarlo, o sea, el juego se lleva a desempate en tantos overtime. Si después de eso tú no logras desempatar, entonces ahí entra también otra clasificación. El hockey sobre hielo tiene cuatro clasificaciones o cuatro modalidades de tú definir un partido. Vamos a decirlo así. Entonces Montreal Canadiens se enfrenta a Seattle Kraken. Tengo a los Kraken dando en su casa 27 y medio de Gabela a seis goles y medio. Me gustan los Kraken a juego y a mal. Los Kraken se han superado mucho. Han venido avanzando. Y hoy día es un equipo muy superado, a pesar de ser un equipo nuevo y que ha estado incursionando recientemente en la expansión de la liga. Así están las cosas, señores. Yo soy Víctor Liloné, el gurú. Para mí siempre es un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes, llevándole este clip deportivo. Bendiciones, suscríbase, comente, comparta, déle like a mi contenido. Me puedes encontrar como Víctor Liloné, como Betty Liloné o como el gurú Sport RD. Cuento contigo y espero por ti. Bye, bye.